Buenas desde casa del B de aquí de Alcalá de Godaira os voy a presentar el nuevo modelo de FANES CONCOR y COAL. Antes de comenzar el vídeo os recuerdo que podéis suscribir a nuestro canal y darle a like. Esta silla es una silla del grupo 2-3 y está certificada por ISAX. Va desde el metro de altura hasta el metro 50. El sistema de retención de la silla con Isofi a la hora de quitarlo le dais pues seleccionáis este botón y este y lo podéis quitar. Y en el otro lado exactamente igual. Lo particular de esta silla es una silla súper compacta y aparte de ser súper compacta se plega para meterlo en una bolsita de viaje. De esos seis tipos. Ahora voy a plegar. El cabezal es un cabezal de absorción de energía. Va a estar bastante cerrado y el refuerzo que tiene lateralmente tanto esté en la parte de abajo o vaya subiendo a la silla. Lo pongamos en la parte que sea. Siempre sigue en el mismo lugar. Os voy a poner el cinturón para que veáis cómo se pone. Mirad. Aquí en la línea verde lo metemos. Puesto un poquito aquí. Lo pongo por aquí. Y lo metemos así. Una cosa que he observado en esta silla es que lo que es el asiento es muy confortable. Bueno, lo toco y esta es bastante confortable. Por aquí el cabezal viene perforado por una parte para que le entira un poco. Igual que por aquí si lo tocamos. No sé si se aprecia al tocarlo. Tiene una especie de bojerito y esto es porque viene perforado. Os la voy a plegar para que veáis cómo queda cerrada. A la hora de plegar la arena. Recomendemos esto de aquí. Lo hago aquí. Le suelto lo de aquí. Aquí tenéis este botón y lo hemos hecho adelante. Y de esta forma. Que la bastante comparsa. Y en esta bolsita lo viene. Tiene una bolsita de viaje. Una podáis meter. Bueno, si queréis vuestra silla confort la tenéis aquí. Hasta luego.